Feliz tarde, ¿cómo está mi gente linda? Una vez más aquí les saluda Gladys de Gladys Cupone viniendo a dejarles una oferta de última hora para lo que son estos productos y a darles una súper, súper información de una oferta que se nos viene en lo que son estos productos. De antemano, mil, mil gracias por el apoyo al canal. Si son nuevos por acá, les invito a suscribirse, a activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que les compartimos un nuevo video. Ladies, saludos Juana, gracias por acompañarme en Vida Bonita. Levántenme la manito y díganme por favor quiénes de los que puedan llegar van a tener o tenemos la tienda de Sefway. ¿Cómo está? Chua, saludos, saludos. Muy, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Acabo de ver su TikTok. Chala, la, la, la. Saludos, saludos. Besitos, besitos. Armida, besitos. Armida, le voy a dar un call ahorita que termine el video. Tengo una petición para usted. Hola, Vida Bonita. Apoyando. Haciendo la cena. Besos, mi vida bella. Que le quede delicioso, delicioso. Vámonos. La tienda va a ser Sefway, mi vida bella. Doña Gladys me fui hoy a CVS y si me aplicaron los cuatro cupones de cuatro para las colgates. Felicidades y bendiciones, mi vida bonita. Salúdame. Lucerito, saludos, saludos. La tienda es Sefway, Vida Bonita. Lamento decirles que esta tienda no se encuentra en todos los estados. Tiene, sí, muchas afiliadas. Yulosco, Adme, Tonton, Randolph. Hay muchas, muchas afiliadas de Sefway. Pongan, mi vida bonita. Tómenle una captura y escriban en el Google afiliadas de Sefway. Y les van a salir todas las tiendas participantes. Quizá alguna de ustedes tengan otra tienda de estas si no tienen esa. Entonces, vámonos. Que mi esperancita, gracias a mi soldadito de plomo, gracias a mi corazón bello, ya tengo los cuatro sobres recortados empacados. Van gordos, mi vida bella. Van cupones de P&G. Van cupones de los libros que van a salir este fin de semana que ya los tenía. Gracias a mi princesa bella, me cortó eso en un 2x3. Y me estuvo dejando saber que se hizo esta oferta. Esta oferta en el Sefway Vida Bonita. Estos productos creo que su precio regular es como de 4 dólares con 99 centavos. Pero los tenemos a 2 dólares con 99 centavos. ¿Qué hace lindo esta oferta? Que en el libro de P&G tenemos valioso cupón de 2 dólares. Así que nos va a dejar estas hermosas fragancias. Ella los traía ya en su carro. Huelen que son una delicia de delicia. Bella, bella. Las Nivea ya no, mi vida. Los labiales sí, porque yo lo hice hoy. Pero las Nivea cremita ya no. Yo quiero cupones. ¿Dónde vive, mi vida bella? Si vive acá en el área, dése la vuelta. Aquí está. Mi hermosa tocaya aquí en Florida. No hay esa tienda, pero me gusta verla. A lo vio, mi vida bella. Bellísimo, bellísimo. Dejándolos por 99 centavos. Lo lindo es que la oferta, las ofertas en Cefway terminan hoy, pero esta oferta no se va a terminar hoy, si no me equivoco, porque yo le tomé fotito. Si no quería decirles, corran, oferta de última hora. Y si la queremos, vamos a tener que correr, pero déjeme, déjeme ver dónde, si tomé la fotito para los... Acá está. Aquí está. Vean, vean, 4 dólares con 49 centavos, Gladys Reyes, busca afiliada de Cefway, busque mi vida bella. 4 dólares con 49, pero los tenemos a 2 dólares con 99. Dice que van a estar a ese precio hasta, hasta septiembre 29, pero no nos tenemos que confiar porque el cupón se vence el sábado. El cuponcito de 2 dólares se vence el sábado. No tiene cupón, mi vida. Ahí está, 99 centavos por esas bellezas de belleza. Y les tengo otro dato súper importante. Échenle ojo, Vida Bonita, porque estuve encontrando este, este paquetazo de cupones para los Lysol detergente y todo eso. Yo compré los leleales de Nivea de color azul, claro, y no me dio los extra bucks. Luego después la manager lo chequeó y dijo que, le dijimos desde el domingo, pedacito de cielo. Yo sé que a veces no alcanzamos a ver todos los videos, pero Angie, I love you, de todo un poco con Angie, ella nos dejó saber desde el domingo. Yo le dije en mi video que los azules no calificaban. Solamente los otros colores, yo he sacado rosadito, yo he sacado de miel, yo he sacado de cherry y todo, todo me aplicó. Todo. Katherine, saludos, saludos. Mi princesita de canario, saludos, saludos. Ahí está. Espero que los haya regresado, mi vida bonita, y compre los otros. Y si me apoyan con un like, lo agradezco con todo el corazón. Vean estos cupones, creo que me agarré unos, me agarré unos para ver si regalamos y me quedo uno. Yo quizás salga oferta de estos. Un dólar con cincuenta para ese detergente. Vámonos, que faltan unos likes, vida bonita, se agradece con todo el corazón. Un dólar con cincuenta para ese detergente. Al no haber ofertas en los otros, pues tenemos cupón para ese, mi vida bella. ¿Qué más yo me estuve trayendo? ¿Dónde es la compra? Se fue mi vida bonita. ¿Qué más yo me estoy trayendo? La, hay, nos viene una oferta. La oferta ya está disponible en Sefway. Y lo lindo es que esta oferta no termina, sino que esta oferta va a estar disponible hasta septiembre 29. Hasta septiembre 29 vamos a tener este súper especial. Déjame que le tomé la captura. Te ahorras, ahorrate cinco dólares al instante cuando gastas quince dólares en productos del Unilever. En productos del Unilever, gracias a mi tarde en Silla Bella, desde anoche estábamos haciendo planes de oferta para estos productos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mi vida bonita? Son muchos. Todos los productos participantes que van a calificar, los Dove, estuve tomando capturas, los Dove de barra y nos viene cupón. Vida bonita, se nos viene cupón. Van a calificar, ay, pero no vamos a tener para los de, para los de barra no vamos a tener. Solo para los Body Watch y para los de hombre. Y para los de hombre, pero los de hombre están al mismo precio, le tomé foto. Los de hombre van a estar a dos por quince dólares, son muchos. Muchos los productos van a calificar los Nexus, califican los Axe y todo. Todo, no me fijé cuántos y todas las vaselinas o todos los productos, ahí está. A mi prima, no, a mi prima no le aceptaron cupón BOGO. A mí me lo aceptaron, pero algo le pasó a la máquina. El cupón pasó, cielo bello, a siete dólares con noventa y nueve. Aquí no se va a ver porque mi recibo se puso loco, la máquina se estancó. Pero, me pagué la transacción, pero les traigo datos. Mi tarde en Silla y para todos. Si quieren productos por un súper precio, si les encantan. También, vi que una princesa dijo, estos productos son buenísimos. Espéreme que estoy en comerciales. Ok, mi vida bonita. Estos productos están a dos por veinte dólares. Veinte dólares en ellos. Instantáneamente nos van a descontar cinco dólares. Nos va a bajar la cuenta a quince dólares. A la aplicación de Safeway, tenemos, mi gente linda, un cupón de cinco dólares. Cuando compramos dos, cinco dólares cuando compramos dos de ellos. Entonces, vamos a bajarle a esos quince. Le bajamos esos cinco dólares. Aparte, tenemos o nos viene para el fin de semana. Si ya lo tienen, pues ya podrían aprovechar. Se nos viene cupón de cinco dólares de descuento en dos. ¿Qué nos dejarían ese tratamiento? Si quieren champú y acondicionador, no tienen sal. Eso es buenísimo. A mí me encantan estos productos. Ojo, que me quise tratar unos verdes que están a dos por quince, pero el cupón de la aplicación no se me descontaba. No se me descontaba para nada, así que lo quise cambiar por esto. Nos quedarían por cinco dólares o dos dólares con cincuenta cada uno de ellos. Definitivamente lo quiero. No hay bellies. Déjeme saber, mi vida bonita, si me ayuda, si me dan cupones, si logro comprar suficiente cupón para el fin de semana. Si es usted mi vida bonita del área, me ayuda y yo le comparto. O espero que usted también consiga los cupones, cielo bello. Bellísimo, bellísimo. ¿Qué fue lo que yo hice? Porque nos estábamos armando oferta con mi tardecía el día de ayer. Anteriormente que hemos tenido estas ofertas de gasta quince o en el Yayan, de aquí voy para el Yayan, primeramente Dios. La oferta es acumulativa. Gastamos quince, ellos nos descuentan cinco dólares. Si gastamos treinta, ellos nos descuentan, ellos nos descuentan diez dólares. Pero en esta ocasión no es así. Por eso me traje, por eso la pagué, la hubiera. ¿Dónde es la oferta? Se fue mi vida bella. Se fue es la oferta o la revisen las afiliadas de Se fue. Porque no sé si la vayan a tener por allá. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que yo hice? Yo pagué todo en una sola transacción y quiero ser súper honesta con ustedes y les voy a decir cómo me hacen. Me quedó algo de ello. Yo lo voy a tener que retornar probablemente porque pagué dieciséis dólares. Ok, acá eran veinte dólares. Acá los desodorantes, los hacks, los tenemos por cinco dólares cada uno. Cinco dólares cada uno. Aquí son diez dólares. Pero tenemos cupón BOGO. El BOGO a mí me estuvo descontando siete dólares con noventa y nueve centavos. Vamos a ver si me salen las matemáticas de cómo me salió toda esta compra. Hagamos la matemática. Sería dos puntos noventa y nueve por dos de los small space de estos, más veinte dólares de los Chía, más diez dólares de los otros. Sería treinta y cinco dólares con noventa y ocho. ¿Qué me descontaron? Cuatro dólares para estos menos cuatro dólares. Me descontaron siete con noventa y nueve de este menos siete punto nueve nueve. Me descontaron el de cinco dólares y me descontaron, me descontaron, se supone que el cupón de la aplicación y el otro aparecían. Yo no le tomé foto o se borra uno de ellos. Porque acá ya son dieciocho y si se me descontaba el otro, me tendría que salir por menos. Me hubiese salido por menos, entonces no me cuadran las matemáticas. No sé, no sé. Yo dije, solamente se me estaba descontando uno de cinco dólares. A lo mejor, como dijo mi princesa, rechazan un cupón. Y lo peor es que el recibo salió machacado, vean. Vean cómo salió, pero mañana me podría repetir la oferta temprano para ver dónde va a estar el error. Dónde va a estar el error de la oferta. Ahí van a venir. Estos son los Fibris. Ahí está automáticamente, menos el descuento, menos el cupón, quedan por noventa y nueve centavos. Los champú, los champú, menos el cupón, menos el otro de cinco, quedan por diez dólares. Pero ahí viene, vía. El de Chía, viene cinco dólares. Cinco dólares de descuento. Pero vean, ahí se machacó el recibo y todo. Y a mí sí me tocó pagar dieciséis dólares y centavos. No se lo aplicaron el de cinco en quince. Es probable. No, pero ahí dice. For you, Manufaktor. Oh, sí. Ese es mi cupón de los Chía. Pero sí aparecía, tardencilla. Sí aparecía. Y sí vamos a hacer otra, pero ahí no tengo señal. No tengo señal para nada, ni una llamada telefónica. Nada, nada me queda. Déjenme, tardencilla. Regáleme, regáleme su cupón. O préstemelo. Présteme su cupón de los Chía. Vamos. Présteme su cupón de los Chía y yo le voy a dar el de mi otra cuenta. Yo le voy a dar el de mi cuenta, el del que estoy grabando, porque creo que no lo he cliqueado. Pero no voy a tener señal. Si nos arriesgamos a que se nos corte o me esperan aquí. Ay, pero si esta gente son tan, son tan nacos que, que cómo cuesta con ellos. Doña Gladys, saludos, saludos. Si me apoyan con un like, gracias por eso. Yo se lo doy, yo no voy. Gracias, señor Carlos. Mil, mil gracias. Ok, déjeme buscarlo. Quien me lo mande primerito, señor Carlos o usted. Vámonos. ¿Qué hago? Me lo llevo así en la manito y pasaría con la cajera. Pero me van a querer hacer, voy a poner con el papita. Tendría que pasar a hacer checao para que vean. Déjenme ver si encuentro el palitroque. Y me los llevo. Vámonos. En lo que señor, pero es que no voy a tener señal. Déjeme esperar el cupón de señor Carlos. Porque ahí no agarro señal. No me cae. O mi tarde en silla, si me manda. Quien me lo mande primerito. Ya llevo este para ver. Porque cuál sería mi matemática. Cuál era la idea de compra que yo les traigo. Se les hace súper vida bonita pagar 5 dólares por estos. A mí se me hace bien. No sé qué pasó con esa transacción. No sé si la tendría luego que regresar toda. Y solo me quedo con los fibris. Porque se me hace. Ya. Ya estuvo. Con su número, pedacito de cielo. Déjeme saber si con su número de teléfono. Y nos vamos. Y nos vamos al 1, 2 y 3. Al 1, 2 y 3 ya estuvo. Le ganó a señor Carlos. Le ganó. Ya cayó. Thank you, mi vida, bella. Ay, ay, no. Perdóneme. No creo que haya ocultado a nadie. Ya se acabó la oferta de los Courses en 7Now. ¿Qué cosa había? ¿Coronas? No sé, mi vida. Yo ya no quiero hacer oferta en el 7-Eleven. Me dejaron saber la vez pasada que tuviéramos cuidado porque la información de nuestra cuenta se queda ahí. No se borra. Y hubieron personas que les habían hackeado la cuenta. Mucho cuidado, mi vida, bonitas. Yo, la verdad, la última vez ya me dio miedo porque me dejaron pasar el dato, pero yo ya había hecho mi orden. Y lo peor es que metí la información de mi tarjeta y la información de la tarjeta de mi esposo. Tengo mi llave, tengo mi llave. Vámonos. Y vamos a ver si es que nos toca pagar, si es que nos toca pagar 5 dólares, 5 dólares por la oferta. Pero me va a decir el viejito que el cupón tiene el límite. Le voy a decir que el cupón tiene el límite de 2. ¿En qué tienda estamos? Vamos en esta, la Cefway, mi vida bella. Esa. Esta es la tienda. Ese es el símbolo de Cefway. Esa es la tienda. O, revisen las afiliadas. Adme, Tom Tom, Randolph y todo eso. Quise poner mi recibo con fecha y bolsa a ver si me daba algo. Pero como no sale ni la fecha en el recibo, no me dieron puntos. No me dieron. Si me ayudan a llegar a 100. Miren, mi vida bonita. Miren la belleza de chiles. Pero verdad que ya se va a caer la primavera. Ya va a venir el frío. Miren, pero son carísimos. ¿Por qué valen 15 dólares? ¿Y quién lo votó, pobrecito? ¿Quién lo votó? Miren, miren esa belleza. Pero pican como condenados. Pero están caros. Así no los van a vender. Yo hubiese comprado una de esas. Las cervezas. Yo no compro cervezas ni promociono cervezas. Mi vida bonita. Pero gracias por el dato. Vámonos. Vámonos allá. Solamente por... Ay, la música. Santo rey. Solo que me faltaba. Especialmente. Oficialmente por ver. No. Como gala. No. No. Especialmente. No. 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 Solo. Gracias. Se va a escuchar la música, ¿verdad? No creo que tenga conectado el Bluetooth. No creo que lo tenga conectado con este. Déjeme saber si se escucha. Más que está una famosa. Seguro que sí. Déjeme saber si estoy aquí, vida bonita, si escucha la música. He tratado de activar el Bluetooth. Déjeme saber, déjeme saber. Y les muestro. Déjeme saber que ya les puse volumen acá. Déjeme saber si escucha la música. A ver, a ver, mire. Esto me estaba llevando yo. Déjeme saber si sigo presente. ¿Sigo, vida bonita? ¿Sigo o no sigo? Cinco off the hoggy baby wipes, dice. Julio. ¿Cupón? ¿Cupón, Julio? Oh, yo vi eso, Julio. Tenemos un cupón para bebé y yo creo que van a calificar los chía, los chía de bebé. Sí está, sí estoy. Gracias, gracias. Sí sigue. Gracias, vida bonita. Miren, acá van a estar todos los productos participantes. Eso se estaba llevándome yo, pero. Y están lindos. Están a dos por quince. Se supone que participan, pero se escucha un poco. Gracias, gracias. Pero, 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 no se me estaba descontando. ¿Será que no lo está aceptando? Pero la promoción ya está vigente. Vamos a llevarnos otro tratamiento para los rizos. Esto es carísimo. Esto es carísimo. Y si me llevo dos de estos, miren, este vale trece, trece noventa y nueve. Voy a llevarme esto. Y vamos a ver, todo va a estar. Todos los productos de Unilever van a tener la etiqueta. Ahí están los Lobbure en planes. Si tuviéramos cupón vigente, hubiera sido de lujo. Todo, 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 todos los DOV. Lástima que no tenemos cupones para los DOV, para los DOV jabón. Dice que vamos a tener dos dólares en uno a la aplicación. Don Julio, cinco veinticinco en Hoggie. Yo vi que tenemos uno y me dice, déjeme ver qué me decía uno de Hoggie, pero cinco veinticinco, pero no sé si calificaban, déjeme ver, se fue, aquí. Vamos a ponerle Hoggie y creo que calificaban los Hoggie. ¿Ves? Ahí está. ¿Ese va a ser el cupón? No, no, ese va a ser cinco. Ya lo cliqueamos. Ahora, ¿dónde lo voy a encontrar? Clique a dos deals. Acá van a estar. Aquí va a estar arriba. Ahí va a estar cinco. Cinco of en Hoggie Baby Wipes. Oh, my God. When you buy one, Hoggie, it's done right, you got right. ¿Válido? Pero maybe va a ser para la caja, Julio. Sí, en veinticinco. No, no dice que es en veinticinco, tardencilla. ¿Será que se aplica a la de menos? Vamos a escanear. Estoy aquí al pasillo a la vuelta. Estoy al pasillo de bebé. Vamos a ver si al paquetón pequeño se le aplica ese cupón. Ese, ese es. Yo lo vi, pero hay uno que cuando yo escaleé, señora Gladys, léame, léame bien, por favor. Ok, ok, mi vida bella. Vamos, estamos aquí. Déjeme, déjeme que yo la leo. Déjeme leer a mi Lore bella, cuponeando con Lore. Vamos a buscarla. O vuélvame a escribir, princesa, por si no la encuentro. Ayúdenme. ¿Quién vio el comentario de mi princesa, Julio? ¿Dónde está mi princesa? Espéreme, estoy en comerciales. ¿Dónde va a estar el comentario de mi princesa? Sí se aplica. ¿Ya lo hizo, Julio? ¿Ya lo hizo? Déjeme dejar los chías ahí. Se me aplicaron cuatro cupones de cuatro dólares y solo tenemos tres a la aplicación de CVS. Se me aplicaron cuatro cupones de cuatro dólares y solo tenemos tres en la aplicación de CVS. ¿Para cuál, cielo? ¿Para las colgates o para cuál? Mándeme, mándeme. Oh, my God. Oh, my God. Va a ser este. Santo Jesucito de los bendecidos. Julio, ¿para este? ¿En qué tienda es? Estamos en Cefway, cielo. Cefway, déjeme ver que yo creo que traía el circular en mi bolsa. Déjeme. Julio, ese no me la sabía. Oh, my God. Señor Carlos, córrale. Ahora sí va a tener que ir al Cefway para llevarle a su niña. Quedan súper. Esta es la tienda, mi vida bonita. Vamos a ver. Santo Jesucito de los bendecidos. Vamos a ver. Vamos a escanear. Thank you, Julio. Les digo que Julio al ratito me levanta. Se levanta con todo. Cinco. Sí, tiene que ser. Tiene que ser. Tiene que ser ese. Cinco dólares. Pero es cuando gastamos 25. Bueno, lo podemos tratar. ¿Cuándo termina esa oferta? Esta oferta va a terminar diciembre, diciembre 29. El cupón dice que se va a vencer, pero no es este. Hay otro cupón, mi tardencilla. Este es el que dice mi tardencilla. Tenemos otro. Tenemos otro que cuando gastamos 25. Cuando gastamos 25 y ahí van a estar todos los productos participantes. Bueno, llevémosla, llevémosla, que nada me cuesta. Son dos cupones diferentes. Sí, son dos cupones diferentes. El otro, vamos a ver el que yo tengo clip, el que ya tengo cliqueado para ir a tratar era, es este. Déjeme darle la vueltita. Déjeme darle la vueltita. Y sí, miren, ahí dice. Ahí dice que va a participar ese. 6.99. Vamos a ver si lo echamos al carrito. No, uno, solamente uno. Pero yo no sé. Ahí está, dos en el carro. No, déjeme quitar uno. Déjeme. Bueno, mejor vámonos a la máquina, mi vida bonita, que seguro que sí. 6.99, 6.99. Pero este lo tengo que hacer con mi número. Este lo vamos a hacer con mi número. Vámonos a hacer checado. Espero que el viejito esté. ¿Cuál nos llevamos? ¿Cuál tiene más? Siento, hay uno que tiene más. Hay uno. En el carrito no se descuenta. Pues bueno, vamos a tratarlo aquí. No sé si Julio ya lo hizo o solamente está tirándome cuentos. Nos llevamos el que tiene, el que tiene, el que tiene más. Mejor el verde, que es el que sale en la foto. Vamos a ver. Y si no, pues lo dejamos ahí en la máquina. Lo dejamos. Sáqueme una a mí, porfa. O sea, que no lo ha hecho. O sea, o sea, que me está mandando al ruedo a que me coma el toro, a que me revuelque el toro. A que si viera que no son nada, no sé, por justas personas. Déjenme, porque tengo que hacer este primero. Vamos a ver. Ahí viene, ahí viene el viejito. Otra vez, ya miradme. Vamos a ver. Le voy a poner la vuelta. Y vamos que yo voy a meter mi número. Vamos a darle, déjeme, voy a entrar. Déjeme darle vueltita para acá para que no miren mi número y no me llamen todos. Déjeme. No, Julio. No, Julio. No, Julio. Dice que no va a querer. No manches, Julio. Pero, ¿para qué me anda emocionando? Déjeme. Ahora, ¿qué hago? Ahora, ¿qué vamos a hacer con la otra? Déjame llamar. Pensé que el muchacho era el asistente. Estas maquinitas. Solo el de 50 centavos se les cuenta. Es que dice wipes y pañales que no hacen caso. Es que no solo se emocionan. Solo se emocionan en vano. Y lo dejo aquí. Que lo cancele él. Sí. En el carrito están con productos en la caja. No se descuenta. Exacto. Exacto. Pero entonces sería bueno con los otros. Llegar a 25. Llegar a 25 dólares. Si se descuenta el 5 en 25. Más este otro de 5. Ahí podría quedar buena. Ahí podría quedar buena para quienes tienen un bebé. Ay. Me voy a quedar aquí para que me cancele. Así no vamos a querer, Julio. Julio, así no juego yo, Julio. No moleste. Así no vamos a querer. Ay. Déjenme ver que me ayuden. Qué le bien lento. No, si no lo voy a llevar. La máquina me pregunta que cuántas bolsas. Y si me voy para el otro. Vámonos con las otras. Para allá. Ay. Lo peor es que el cupón, el cupón pasará solito. Es que todos los cupones llaman a los cajeros. Yo estoy muy desculpada. Estás bien. Creo que está abriendo ahora. Creí que estaba cerrada. Está cerrado. Ese está listo. Miren cómo se ha tardado. Gladie, Denny lo intentó y no. Ay, se me va a caer este tratamiento. No hay cajeras. Horrible, princesa. Horrible. Yo no sé si a estas, en lugar de darles clases de cómo atender al customer, le dan clases de mala actitud. Thank you, papá. El viejito es medio lento, pero no es tan. Pero vieran la otra que vino, la manager. En la mañana yo de hispana. La dueña, la dueña de toda la CFO y a nivel mundial. Horrible. Horrible. Que me perdone. Hay un señor. Ese señor sí que es un amor. Vale, saludos, saludos. Aquí andan juegando, aquí a lo bruto, mi vida. I just want to avoid that one, papá. I try to pay this one. Okay. Thank you. Él es lindo. Él es lindo solo que trabaja como que lo ha entrenado Daddy Yankee con la canción de Despacito. Okay, papá. Vamos a darle a estos. Papá, I want to avoid the whole translation because it's my sister's account. Yes, thank you so much. Sí, me estaba dejando. Me estaba dejando el mismo número de teléfono y yo ya no voy a tener el. Déjeme. Vamos a ver. Espero que para esto funcionara. Espero que apareciera el cupón para estas carajadas, vida bonita. Espero. Ahí va a estar. Vamos a ver. Yo tendría que, primero, no voy a querer bolsa. Déjeme ver si pasa el cupón. Vamos a darle retornar, yo creo, para. Es que, miren, llama. Llama al cajero. Está tratando de abrir otra caja. El cupón llama por él. Está tratando de abrir otra caja. Ok, miren el total. Está caro. Está caro el golpe. Yo no sé. Vamos a ver. Déjeme poner el número de mi princesa. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ya él me la dejó lista para que pague. Vamos a darle para atrás para poder poner el número, el número de teléfono. Retornar. Déjeme darle ahí. Y voy a poner. Déjeme voltearle para acá. Si aparecía la máquina. Déjeme ver, déjeme ver. La hora de la verdad, vida bonita. Déjeme, déjeme que se borre el número y le doy la vuelta. Ok. Vuelta, vuelta, vuelta. Ay. No se está. Hay uno que no lo está. Ahí está. Tómenmele una foto, por favor, porque no nos va a funcionar. Se está. ¿Cuál rechaza, vida bonita? Ahí está el de 5. Chía. El de 5 de papel. El de 5 del básquet. No está. No está funcionando. La transacción, la promoción de gasta 15, no está funcionando. No está funcionando. Y así no vamos a querer. Así no vamos a querer. Tete, saludos, saludos. Por 11 pesos, no. Nos salen más baratos en el CVS y le ponemos al beauty. Pero, ¿por qué no está? Y si yo les digo, me van a decir que son los 5. Se fue a la C. Así no vamos a querer. Déjeme decirle al papita. Y ahí se le va a quedar el cupón atorado. Ahí voy, papá. But let's suppose we have the special on those promotions. We have the $5 discount when you spend $15. But I don't know why it's not applied. Basket. Yeah. ¿Será? Let me try with the other one. Can you get the coupon? Déjeme tratar con otro. Vamos a tratar. Maybe a este. Quizá a este no se le está aplicando. Pero sí salía el cupón manufacturero. Me le tomara un fotito. Vamos a tratar con los otros. Puede ser que a este tratamiento no se le aplique. Vamos a llevarnos. Vamos a llevarnos estos, supuestamente. Vamos a llevarnos estos. A ver si me saca el cupón. Porque no me traje otro. Creo que no me traje otro. Tiene que traer la llave. Vamos a ver. Vamos a ver si es el producto. Porque ahí decía $5 del básquet. Ese no va a ser el cupón. Hola, vida bonita. Ya miró el Purex a $7.99 y hay cupón de $3. Sale a $4. El bote grande. ¿Dónde, Mina? ¿Dónde, Nina? ¿Dónde? The paper coupon. I just want to try with this one. I think the other one is not applied. Thank you, papá. Vamos a ver. Thank you. If you have your cupón, please scan it now. Thank you. Please wait. Help is on the way. La máquina llama al cajero por el día 5. Please wait. Help is on the way. As said. Fine. Okay. la tienda este fue mi vida bonito lamentada máquina ni siquiera lee qué oferta es me estoy queriendo llevarlo de chía hasta 15 gasta 15 dólares y nos descuentan cinco cielos pero que estaba estar atorado el papel también o estaba atorado se borró el de 5 vida bonito se borró el cupón de 5 porque la máquina la la otra estaba atorada el el recibo no i don't have for that No, no, no. Gracias. Déjeme ver si esto funciona. Si no, total, aquí se queda. Vamos a ver si es el producto o algo o toda la cosa o toda la cosa. No, no. Algo rechaza. Algo rechaza. Five dollars on the basket. Five dollars. No, así no lo vamos a querer. Algo. Si el manufacturero se va, cinco dólares del basket, me viene de la aplicación. Uno de los dos no está saliendo. A lo mejor acá va a pasar. Uno de los dos no está saliendo. Yeah, that's why you can't do it. You won't be able to. This is going to be actually the phone number first. For what? Okay. Yeah, you have to do it again. So, you put your phone number first, and then you scan the item, and then we can put it on. Okay. It's okay. Just, 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 Papa. I don't want the product. No quiere, dice que, todavía dice que eso. Thank you, Papa. Creo que se le hace, que voy a pagar barato, pero yo no los voy a querer. No los vamos a querer por ese, hay que le quede el cuponcito. Por eso me dijo, por eso tienes que poner, tienes que poner el, el número de teléfono primero, porque se le hace barato, pero uno de cuponero no va a querer pagar, mi vida. Mejor me ponemos, ¿qué nos podemos poner? ¿Qué nos podemos echar de champú? Ya se me hizo más tarde para ir. ¿Saben qué? Voy a venir a retornar la otra compra. Dieciséis dólares. No, pero puedo venir, puedo venir mañana. Oh, pero es que está, miren, miren cómo es de absurdo el, el sistema de ellos acá, y son desde los de la mañana hasta los de la noche. Resulta que el servicio al cliente a la mañana está, está abierto hasta las nueve de la mañana. La representante está ahí, es una hispana, que sé perfectamente cómo se llama, y no lo atienden a uno. No lo atienden a, para nada, para nada, para nada, le dicen, cheque el Purex, ¿dónde? ¿Allí en C fue? Ni uno ni el otro, mi vida bonita, así no voy a querer. Así mejor me pongo, mejor busco de lo de la cola de caballo, pero así no voy a querer. Vida bonita, se compraron los helados en Giant. Yo voy para el Giant, pero ya me va a comer la tecolota. Déjame, me limpio la mano. Ya no les voy a poder hacer video del Giant, la oferta del Giant. Termina hoy, les voy a mostrar el recibo de la compra de mi esperancita, de la compra de esperanza, si quieren ir por Ice Cream. Yo voy a ir, maybe ya no. Nina, ¿dónde es el Purex, mi vida? ¿Será aquí? Déjame ver si es acá. No me vaya a mandar al ruedo también como Alex, Purex. El Purex, no, aquí vale caro, no es aquí. Acabo de llegar con mis helados. Mándeme foto, princesa. Mándeme foto para ver qué tan grandes son las cajas. Porque yo voy para allá. No, aquí vale 9.99 el Purex. Aquí vale 9.99. Mándeme, cielo lindo. Les voy a mostrar. Gladys, usted lucha mucho por las ofertas. Yo a la primera me rajo. Yo no soy de Jalisco, pero no me rajo. No me rajo, mi vida bonita, que no me rajo, no me rajo. No, toda una guerrera, mi vida. Eso, eso, eso se llama una guerrera. Ay, van a quedar fastidiados. No, el viejito no. La muchacha, la muchacha solamente dijo, porque yo creo que se le hizo poquito lo que iba a pagar. Y me dijo, por eso es que tienes que poner el número de teléfono antes, pero si yo ni a 11 y la Juana quería pagar, mi vida. No, no lo voy a pagar. No los necesito. Tengo chía en casa. Así no vamos a querer. Les muestro, por si se quieren ir a hacer, mi vida bonita, la oferta de los helados. Aquí está la de mi tarde en silla. Ay, mi madre, no me van a caber, tarde en silla. Ay, mi madre. Pero el reembolso. Ay, mi madre. Ay, tan poquito. Ah, es que solamente, es que ya se llevó más de los Breyer. No, tarde en silla. Se tenía que llevarlo del oso polar. Miren, le mandé oferta de Yayan para mañana. Gracias, mi vida. Ya vi que me cayó. Es que yo de todos esos tengo tarde en silla. Necesito ir a sacar unas cuantas cajas de helado. Estos chicos en casa, ¿por qué no comen ice cream? Miren lo que se llevó mi princesa. Ta-tan, 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 ta-tan. Estos hay que comprar. Estos, estos están como 699. Pero Fetch Reward regresa el 98, el 90, ¿cuánto? El 50%. Déjame ver. Ellas solamente se compró una de ellas, una de ellas. Y le regresaron 4,000, 4,000 en puntos. Yo creo que le regresaron lo que, la mitad de la cajita. La cajita vale 7, le regresaron 4. Ahí está. Pero les voy a mostrar cómo se la hizo mi princesita Esperanza. Esperanza se estuvo llevando 5 cajas, 5 cajas de helados y otra cajita de helado de otra. Y les voy a mostrar la sorpresa y para allá voy yo. Tal vez me reparto con Claudia. ¿Dónde? ¿Cuál es la oferta? Aquí ya terminamos, mi vida. Aquí medio de sección, solamente esto está de lujo, 99 centavos. La otra, la otra yo creo, saben que es probable que van a ser lo de los cupones que ya no se junten. No sé, no sé qué es lo que estará pasando, probablemente eso. Entonces habría que acomodar las matemáticas a la otra. Miren, miren mi vida bonita. Mi esperanzita, mi soldadito de plomo se estuvo comprando 5 cajas de los, de los estos, de los Clondy, de los Clondy. Ella pagó por todo, 24 dólares con 84 centavos. Llevaba, llevaba 5 cajas de estos y llevaba otro tarro de helado. Ella pagó, acá tengo el recibo, los pelos de la burra en la mano. Ella pagó 24 dólares con 84 centavos, pero Fetch Rewards. Le regresó 20,439 en puntos. Le regresó 20 dólares, dejando todo ese cargamento de helados por 4 dólares y 80 y algo de centavos. De lujo, ¿cuánto cuesta cada caja de helados? Cuesta 6 dólares con 99 centavos. 6 dólares con 99 centavos. Tenemos, vida bonitas. Un cupón de... Pero es que esos no abundan. Esos no me abundan, se los comen rápido. Yo voy a ver, lástima que no son los favoritos de mi amado. Pero tendría que ir a sacar el pollo de la refri. Tengo que sacar la carne. Tengo que sacar los tomates frizados. Tengo como 6 tarros de esos helados, mi tardencilla. Happy birthday para mi tardencilla bella. Vámonos, mejor me voy para el set, para allá. Y luego me voy para la casa. Y luego me voy porque si no se me van a derretir. ¿Saben qué voy a hacer? Que le voy a compartir a mamá linda. Voy a pasar donde mamá linda y le voy a dar helado. Pero aquí me desconecto. Si no me ha comido la tecolota, les comparto allá. Mi bolsa de aire me dice que me pesa mucho porque yo no he bajado la carga. Me voy. Gracias por haberme acompañado. Lo mejor de lo mejor de Sefway es esto, mi vida bonita. Es esto. Esto lo voy a venir a retornar. Porque yo no me voy a quedar. Si esto fue. Si esto fue 2 dólares y yo pagué 16. Esa compra me ha quedado. Estos productos me han quedado por 14 pesos y la Juana. No voy a querer. Lo voy a venir a dejar todito, todito. ¿Será que los cupones no funcionan? No funcionan. Pero ahí. Pero aparece, cielo. Aparece el cupón. ¿Será que lo borra? No sé. Tendría que tratarlo a partir del sábado. Puedo hacer otro intento. Esto fue en Sefway, mi vida bella. Esto fue en Sefway. Esto es a 99 centavos. De lujo. Esto no. Oferta de Giant que le mandé para mañana. Vamos a ver la del Giant para mañana con mi tarde en silla. Vamos a ver. A ver. A ver. A bocaro. ¿De dónde, cielo? Esto es Giant, ¿verdad? Pero ¿cuánto va a valer esa cosa, cielo? El de papel. El del papel. Hoy, miren, vidas bonitas. Miren. No, pero hoy les cuento mañana porque si no me comen la primicia tardencilla. Así de inocenta que soy yo, agárrate. Oh, va a ser en Sefway. Tengo que venir donde estos peladitos mañana. Mejor me voy porque me comen la burra. Mejor me voy porque me comen la tecolota y la burra. Vámonos para allá. Me voy para el Giant porque estoy de punta a punta. De polo norte me voy al polo sur. Cuponing desde... Cuponing desde cero. Bye. Ana, saludos, saludos. No me diga. No les dé datos, mi vida. No les diga dónde es. Creo que ya les dijo ahí arriba. Sí, cuéntenos. Bye, vida bonita. No va a ser en el Sefway. Les voy a contar porque yo no soy egoísta, pues. Pero luego dicen que ya conmigo se enteraron, ¿ok? ¿Ok? Que no me vayan a comer la primicia. Estos. Estos están. Van a estar la salsa de aguacatos de los Derbez. Esta es la de los Derbez, yo creo, ¿verdad? La salsa de los Derbez de avocado. Van a estar. Compra una, te llevas una gratis. Y van a estar, mi vida bonita, su precio es de dos dólares con noventa y nueve centavos. Dos dólares con noventa y nueve centavos. O sea, por tres pesos casi, nos vamos a llevar dos salsas de los Derbez. O no es de los Derbez, ¿verdad? Es de los Jerez. De los Jerdes. Jerdes. Estos son primos de Derbez. Son primos del Derbez. Dos dólares con noventa y nueve centavos. ¿Dónde está el precio? Eso vamos a pagar nosotros, pero tenemos reembolso. Esperemos que esté vivo para mañana porque tenemos reembolso de dos dólares para cada una de los Derbez. Dejándolos completamente, gratis, gratis, más un peso de ganancia. Con ese peso de ganancia me voy a comprar una de estas. Son los primos del Derbez. Claro que sí. Ay, mi vida bella, tan boba. Boba. Vengo llegando. Saludos. ¿Dónde fue la oferta en el Cefoy, mi vida? Lo más bonito es esto, mi vida. Si tiene un Cefoy o va afiliada, búsquelo. A noventa y nueve centavos. Y mañana les traigo otra, ¿ok? Me despido. Me despido. Me voy antes de que me alcancen las ambulancias. Bye, vida bonita. Me buscan allá arriba en el Giant, ¿ok? A ver si me animo por ese cargamento de ice cream. Pero mi amado no me va a dejar permiso para la refri. Es difícil, es delicioso. En Wallbill está a 3.99 y hay un cupón de un dólar de la Derbez también. Está buena. Pero ¿cuánto vale? 3.99, cuatro pesos. Cuatro pesos menos un peso, quedan tres pesos, le regresan dos, le queda peso. Me va a estar mejora para nosotros aquí, mi vida. Me voy. Bye, vida bonita.